Mira, lamentablemente ninguna, y pasan los días y esto es cada vez peor, ¿no? Lo que parecía que era una paritaria distinta, que empezábamos el 4 de enero, que a esta altura íbamos a tener resuelta la discusión, realmente ni empezando, ni empezando, el gobierno nos robó, nos metió la mano en el bolsillo, no nos pagó una parte del salario, de un salario miserable, realmente muy por debajo de la línea de pobreza, el gobierno había una parte de ese salario que no lo pagó, no cumplió con la paritaria, así que ni siquiera cerramos la paritaria 2023, hay una deuda que el gobierno tiene que pagar porque los compañeros y las compañeras no podemos llegar a fin de mes y hay que empezar a discutir la paritaria 2024. Sumémosle a eso que el gobierno nacional, de manera unilateral y también por fuera de lo que establece la ley, retiró o no transfiere los fondos del incentivo docente, los fondos de los comedores escolares, realmente una situación que venía muy complicada en la provincia y que la Nación le ha agregado un condimento importante, así que bueno, la verdad que lo que parecía que podía ser un año distinto, si es distinto porque va a ser más complicado, así pinta hasta ahora, nosotros nos quedan 7, 8 días de hábiles antes del inicio, ojalá la situación se revierta, estamos muy lejos y en cualquier caso nosotros el viernes estamos convocando a una concentración, vamos a hacer un cese de tarea a partir de las 10 de la mañana porque a las 11 nos vamos a estar convocando en unidad con Ate Rosario y con otros gremios, a la sede de la gobernación queremos hacer oír ahí nuestro reclamo, no puede ser que nos roben nuestro salario, no puede ser que la paritaria 2024 no arranque, no puede ser que una vez más un gobierno que asume con un compromiso muy fuerte con la educación y la docencia, a los dos meses lo esté tirando a la basura, eso es lo que vamos a estar planteando el viernes. En estas condiciones no empiezan las clases, hablando además con la preocupación de los comedores, de cómo van a funcionar los comedores. Sí, en estas condiciones las clases no empiezan, por supuesto que tenemos garantizado el funcionamiento de los comedores, de eso no hay duda, ¿con fondos provinciales? Sí, en principio también, para ser claro con eso, los comedores que reciben una ración miserable, se sostienen fundamentalmente con fondos provinciales, lo que viene de Nación es un refuerzo, también hay que decirlo así, que un refuerzo que a las escuelas les viene bien porque hacen malabares para comprar la factura, el tazón de mate cocido y la comida que se puede hacer, entonces cuando llega el refuerzo de Nación siempre es una ayuda que oxigena. Pero digo, para ser claro, por supuesto los comedores son responsables del Ministerio de Educación y tiene que mejorar sin duda la ración y por supuesto hay que pedir que la Nación también cumpla con la parte que le toca. Dijo también el gobernador que va a cumplir con la paritaria, ¿se ha hablado de esto o no? El problema es que ya están cumpliendo, o sea, Pujaro cumplí, dale, paganos lo que nos debería haber pagado a comienzo de mes, o sea, ¿qué quiere decir que va a cumplir? Con esta inflación, con esta situación, que pasen los días y nos cumpla, que va a cumplir, aparte, digamos, lo que nos quitó el comienzo de febrero, pagárnoslo ahora y ya pagarnos menos en el marco de la inflación que hay. Bueno, que cumpla, que deje de prometer que cumpla, que pague todo lo que tiene que pagar, el 36% que nos debe y que empecemos a discutir urgente la paritaria 2024.